buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hacer creo que es el primer vídeo de este tipo que voy a hacer un unboxing vale de un producto que acabo de adquirir que es el que veis aquí que es una linterna multifunción que la necesitaba una y vi que podría ser muy interesante por su polivalencia así que me he decidido adquirirla para añadirla a mi equipo y a mis salidas cuando abra un poquito más la mano y podamos salir más por eso últimamente estoy haciendo los vídeos aquí en casa y se trata de la light pero un 2 vale así que nada he sacado del sobre así viene tal cual sin la navaja obviamente pero sí con estas dos cosas y vamos a hacer un unboxing bueno por un lado viene una tarjeta de hola españa antes de todo deciros que os dejaré el enlace de compra en la descripción de este vídeo vale para los que estén interesados de verlo bueno pues aquí nos da agradecimiento por haberlo comprado tenemos un código qr vale nos da algunos consejos nos habla sobre la garantía vale y fijaros garantía pues lo que cubre la garantía dentro de los 30 días de compra dentro de los cinco años desde la compra después de los cinco años desde la compra y garantía de las baterías y aquí nos da un poco descripción de bueno dentro de los 30 días te cambian el aparato dentro de los cinco años desde la compra pues está cubierta y bueno pues tiene una garantía bastante interesante y luego aquí al final pues te da la web que es o light store punto es vale para quien esté interesado y os dejaré el enlace de compra de de amazon y que sepáis que los dos sitios la podéis adquirir el producto viene muy bien presentado vale por aquí la tarjetita muy bien embalado con un buen packing aquí la podéis ver valen tiene un alcance de 166 metros en la de luz un máximo de 2500 lumens y bueno pues es la segunda generación de la de la peron vale y aquí vienen unas características pero antes de nada vamos a desembalar la vamos a ver si con esto nos vale para abrirlo trae un buen no quiero romper la caja esto lo quitamos por aquí y bueno pues aquí atrás nos trae descripciones sobre la linterna características vale tiene una una batería de 4000 miliamperios con un máximo de luz de 2500 lúmenes vale tiene un cable de carga accesible que es lo que me gustó ahora lo veremos y bueno pues una serie de características que vemos aquí tiene diferentes tipos de de a de potencia el turbo que son los 2500 lúmenes uno alto con 500 lúmenes medio con con 120 lúmenes uno bajo con tres y uno luz de noche no por así decirlo de viva con cinco lúmenes para nuestro pegar la visión nocturna ipx 8 para el agua y bueno pues dimensiones y otra serie de características y lo que trae el paquete pues vamos a abrirla fijaros viene así presentado muy bien presentado o sea no es una caja es una caja de cartón pero plastificada dura vale fijaros aquí trae una inscripción de agradecimiento la verdad es que los detalles que traes son máximos están muy bien vale me gusta mucho se le ve con mucha calidad una descripción de del equipo de olay con unas gracias vale aquí igual con unas recomendaciones a la hora de cargarlo fijaros esto es plástico fijaros viene presentado en una caja bastante interesante vamos a ver por un lado tenemos el cable como si fuera un poco un teléfono móvil fijaros viene vamos a ver qué viene viene para pasar el cable por el agujero vale tipo los teléfonos un pequeño ganchito trae una correa o cordón fiador muy interesante y luego el cable usb que es por contacto vale vamos a sacar vamos a sacar la linterna luego viene la linterna vamos a ir quitando los packing fijaros otro detalle interesante al final de la caja un mensaje de agradecimiento un thank you vale vale el de carga que lo que me gustó es que va por contacto veis es un imán veis y simplemente lo pones así lo enchufas o incluso a la luz y fijaros y además tiene mucha fuerza fijaros me gusta ese aspecto vale trae un protector para la lente muy interesante a mí estas cosas siempre me gusta guardarlas y fijaros si tiene potencia se ha pegado y el cuerpo de acero metal es contundente se le ve mucha calidad y fuerza trae aquí para podértelo poner diferentes posiciones tanto en una gorra como lo veremos ahora en el accesorio que tenemos aquí disipadores de calor porque puede llegar a tener mucha potencia ahora mismo viene viene descargado vale ahora cuando la veamos la cargaremos y hacemos alguna alguna pequeña prueba y cordón fiador cargador la linterna y el último accesorio obviamente es la banda la banda fijaros una banda para la cabeza vale que es lo que me gustó el poderla llevar incluso portar en vertical en horizontal podértela poner en una gorra o la banda vale para ponértela y llevarla como como frontal en la cabeza vale así que nada vamos a vamos a cargarla vale bueno al frontal en la cabeza pues va aquí metido ahora miraré las instrucciones voy a cargarla a mirar las instrucciones y seguimos viendo el vídeo vale y aquí bueno pues vienen fijaros más instrucciones en diferentes idiomas sobre la linterna y bueno pues gráficos de cómo ponerlo y demás muy interesante vale la primera sensación es que estoy teniendo de mucha calidad la estructura los materiales esto es neopreno elástico esto también está muy bien no es un simple cordón que además viene serigrafiado vale con un cordón fiador el cable usb con mucha potencia vale fijaros si tiene potencia y los pequeños detalles de la caja agradecimientos y demás así que vengo voy a cargarla y ahora seguimos viendo esta linterna bueno chicos voy a ponerlo a cargar vale lo primero lo estoy viendo con poca luz porque quiero enseñaros una cosa he cogido un cargador de teléfono disculpad que estoy con una mano simplemente enchufamos el usb lo enchufamos a la luz fijaros se pone verde y es que por eso lo estoy con poca luz porque quería enseñaros esto acercamos el imán a la base de la linterna pum se engancha y veis ya se ha puesto a cargar se ha puesto roja porque no tiene no tiene carga vale está sin sin batería cuando se termine de cargar esta luz roja se pone en verde vale venga pues a esperar a que se cargue bueno una vez que se ha cargado vale ha estado en torno a las dos tres horas vale dos horas y pico tres horas ya venía supongo que con un poco de carga inicial y demás de fábrica bueno podemos redondear unas tres horas vale pues vemos como la luz se pone verde vale y eso ya indica pues que la linterna está cargada así que nada vamos a seguir viéndola bueno una vez que tenemos cargada la linterna recordemos teníamos el el cable usb magnético vale que se engancha para cargar directamente esto ya lo podemos retirar esto es muy interesante porque podemos llevar una power bank y cargar la linterna las veces que queramos donde queramos directamente con el usb a la power bank así que es interesante que la añadamos en nuestros equipos vale por otro lado teníamos el cable bueno el cable cordón fiador vale con este dispositivo va a poderlo ajustar a la muñeca o donde queramos muy interesante acordaros que venía un ganchito vale que es para engancharlo de aquí y pasarlo por aquí y así pasarlo fácilmente por por el gancho este que tiene para el cordón fiador vale vale otra cosa que dejamos otro lado trae como ya vimos esto para poderlo poner en el pantalón para poderlo poner en una gorra donde queramos vale para quitarlo pues simplemente con las dos manos que va a presión vale ya vemos que va a presión aquí para pero podemos colocar en diferentes posiciones como queramos así así bueno depende del uso que le vayamos a dar vale hay que tener en cuenta que para aquí hay que quitar esta pieza para hacer lo siguiente y es el tercer accesorio que trae vale que como vimos es para poner en la cabeza y utilizarlo de frontal vale para ello simplemente quitamos primero esta pieza de la linterna y seguidamente fijaros me lo pasamos por aquí la linterna la pasamos por aquí la ajustamos más o menos así centrada y mirar tenemos hemos pasado de una linterna a un frontal un frontal que además fijaros podemos subirlo bajarlo para abajo y enchufar para donde queramos vale vamos a ver cómo queda cómo queda esto en la cabeza bueno mirar para ponerlo en la cabeza para que me veáis y voy a hacerlo con una mano estoy grabando y con otra mano vale para veáis lo sencillo que es ponerlo ya lo hemos metido como hemos visto en el dispositivo y ya simplemente fijaros con una mano es incluso está muy sencillo de colocar veis ya está colocado vale podemos ponerlo en esta posición la luz o ponerlo en esta otra veis tiene una cinta lateral otra cinta lateral por aquí y luego una superior vale podemos ajustar las tres o dos las que queramos y además si te lo pones y no te queda bien ahora no lo puedo hacer porque no tengo una mano ocupada pero simplemente con dos manos con estas piezas que podéis ver aquí simplemente estirar un y os la ajustáis y aquí ya pues girar fijaros ya tenemos un frontal con la linterna con los diferentes modos que vamos a ver ahora después vale pero ya tendríamos un frontal que queremos no utilizarlo fijaros esto como es neopreno lo quitamos lo llevamos en la mochila o incluso en el bolsillo en un pouch y es muy sencillo pasar de linterna a frontal vale cuando lo queramos lo quitamos lo sacamos de aquí y volvemos a tener la linterna vale una vez que hemos visto el modo frontal lo sacamos de su posición habitual fijaros lo sencillo que es sacarlo vale además esto viene con una goma es muy blandas el neopreno es muy cómodo esto no me fija pero creo que es reflectante entonces en la noche pues nos serviría también como reflectante por si nos nos alumbran y fijaros esto es que es tan sencillo que lo doblamos lo pegamos un poquito y esto lo metemos en cualquier sitio y no pesa nada y nos da una funcionalidad muy buena en la linterna como frontal vale cuando no eso cogemos el clip otra vez un apretamos y ya está puesto vale así que vamos a ver los diferentes modos que tiene la linterna bueno me voy a ayudar con otra otra frontal vale para hacer las pruebas aquí en casa ya veis que estamos en la misma posición y que he bajado todo para dejarlo oscuras y poder ver ahora pues las diferentes opciones vale y como no veía nada pues he necesitado de tirar de otra luz vale que es la que estaréis viendo ahora que es de otra linterna vale bueno pues como luces a ver si lo podemos ver aquí tenemos diferentes modalidades vale sería la luz moon o luna vale que es de cinco lumen es la más pequeña luego tenemos la low que es la baja la medium la alta y la turbo vale y luego tenemos una un modo sos además de estas cinco funciones o modos de luz además la linterna trae un modo bloqueo de luz un modo bloqueo de botones para evitar que se encienda accidentalmente y se y se gaste la batería y y dos temporales temporizadores vale uno corto que creo recordar que era de tres minutos y uno largo de nueve minutos vale para que son esos temporizadores porque tú enciende la linterna y si le marcas el temporizador corto estaría encendida tres minutos y automáticamente se apagaría si marcas el temporizador larga estaría encendida nueve minutos y automáticamente se apagaría vale eso en cualquiera de los diferentes niveles de intensidad de luz menos en el turbo obviamente y en él y en el modo s o s vale bueno pues primero voy a pagar no sé si dejarlo para dejar la luz roja para poder ver vale y lo que voy a hacer es voy a subir porque como he bajado voy a ponerlo enfrente para que podamos ver vale bueno pues si dejamos pulsado mira si dejamos pulsado a ver para que lo veáis si dejamos pulsado a ver si se ve el botón está aquí arriba vale aquí arriba vale entonces si lo dejamos pulsado se enciende el modo en un vale voy a pagar mi linterna ya la paga se enciende y voy a pagar todo ya está pagado se enciende el modo moon el modo moon nos permite bueno pues en la oscuridad con cinco lúmenes poder leer mapas y demás y no perder la visión por así decirlo que es de la pupila a visión nocturna cuando se nos acostumbra el ojo vale de aquí que podemos bueno pues si dejamos pulsado pasaríamos al modo bajo voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor estoy en la habitación del niño modo bajo modo medio modo alto vale y si pulsamos dos veces pasamos al modo turbo fijaros en modo turbo una brutalidad vale otras dos veces y quitamos el modo turbo vale y pasamos al modo al modo alto en cualquiera de las opciones vale ahí sería el modo alto bueno pasamos al modo medio este es el modo alto vale en cualquiera de las opciones si nosotros pulsamos dos veces pasamos al turbo vale que es el que da la mayor intensidad y podemos volver otra vez al modo bajo vale si dejamos pulsado pues va cambiando de diferentes opciones vale pulsamos una vez y se apaga vale si pulsamos otra vez se enciende en el último modo en el que en el que hemos estado vale encenderíamos y apagaríamos en el último modo en el que hemos estado si una vez apagado dejamos pulsado entramos en modo un vale con un solo pulsación si por ejemplo estamos en cualquiera de los modos y queremos pasar al modo s o s pulsamos tres veces rápidamente 1 2 3 y veis entramos a modo s o s da ls ahora el logo que es más largo y ahora el s que es más corto vale aquí se vería una locura en la oscuridad vale volvemos a quitar tres veces y quitamos ese quitamos ese modo vale el modo s o s vale si voy a enchufar hacia la cámara vale aunque ahora no se ve pero vais a ver si dejamos pulsado durante más de dos segundos fijaros lo que ha pasado bien un solo destello lo que hacemos es meterle el modo bloqueo fijaros cada vez que pulso se apaga pulso se apaga pulso se apaga porque está en el modo bloqueo esto quiere decir que aunque pulsemos llegamos a la mochila y pulsemos se apaga entonces no se gasta la batería si volvemos a dejar pulsado durante más de dos segundos veis sale un destello y ya se enciende y ya tenemos el modo que lo queramos poner la linterna vale hemos desbloqueado el botón el modo programación y demás bueno pues no lo vamos a ver porque no tengo aquí no voy a estar a tener los tres minutos y cinco minutos para que veáis cómo se apaga automáticamente la linterna pero más que nada es que sepáis que está ahí bueno en las instrucciones os indica cómo cómo ponerlo vale y ya con eso hemos visto todo hemos visto el modo turbo los cuatro modos el alto el medio y el bajo que que trae la linterna voy a hacer alejar un poco para que se vea mejor y el modo sos el modo de bloqueo de botones y luego el modo programador vale que sepáis que hay una programación de tres minutos y otra de nueve minutos para dejar la luz encendida y que se apague automáticamente vale pues nada voy a encender la luz pues nada chicos hasta aquí esta revisión y un boxing de esta linterna que ya ha añadido a mi equipo y creo que es muy interesante vale para los que estéis buscando algo una linterna polivalente con una potencia fijados de hasta 166 metros máximo 2500 lúmenes en modo turbo diferentes otros diferentes modos de luz y polivalente porque la podemos convertir en con su accesorio en un frontal trae el usb en modo magnético que es muy cómodo que podemos cargar en cualquier sitio una power bank e incluso nos trae el cordón fiador para llevarlo en la muñeca o en la mano y el clip para llevarla en vertical o incluso ponerla en una gorra o si lo damos al revés lo podemos poner incluso llevarlo en la pierna puesta en el pantalón en el bolsillo con el clip lo que queramos y nada y que ya os digo que que está muy bien espero que os haya gustado esta revisión que sea completa que os haya resuelto dudas os vuelvo a decir que os dejaré el enlace de compra en la descripción en amazon también podéis entrar directamente en hola y españa punto es hola y store españa de nuevo acuerdo cual era la web que lo vimos al principio del vídeo bueno lo dejaré también en la descripción del vídeo vale para que lo veáis porque no sé dónde lo echado y nada con las instrucciones en muchos idiomas y todo muy interesante a ver dónde está bueno tenemos o la igual puntocom pero luego tenemos el modo o sea la web de españa lo dejaré en la descripción vale así que nada chicos y os ha gustado este vídeo darle a like compartir después pero vuestros comentarios no sé si habéis utilizado linternas de este tipo si os gustan para mí es la primera que tengo de batería y creo que me ha parecido muy interesante el conjunto vale merece la pena completamente así que nada os envío un fuerte abrazo y os espero en el siguiente vídeo chao